Ha concluido el Seminario Internacional de Derecho y Fútbol y bueno, pues nos aguantamos hasta el final para platicar con Francisco Javier González y Miguel España. Señores, pues qué podemos rescatar de este encuentro, ¿no? del seminario. Yo creo que muchas ideas, muchas inquietudes, mucho conocimiento, pero sobre todo la voluntad, el fútbol ya dejó de ser hace muchos, muchos años un juego, se convirtió en algo mucho más serio que eso y hoy mueve tantos intereses, tanto dinero, tanta pasión, tantos fenómenos sociológicos, psicológicos, de todo tipo, que cuanto mayor sea el número de especialistas que se agreguen a lo largo del fútbol, van a ayudar a hacerlo mejor. Entonces, yo creo que hace unos años era un poco impensable que hubiera un seminario de este tamaño con tantos participantes, con tanta gente tocando temas tan variados. Es eso, el fútbol ya exige eso, más input, más conocimiento, más ideas, más inquietudes. Por lo cual me parece que hay buenas tareas que desarrollar después de todo esto. Miguel, de este lado, ¿con qué nos quedamos? Pues con todo, yo estoy de acuerdo, hay que fomentar este tipo de reuniones, creo que la gente siempre tiene el interés, qué mejor que tenerlo aquí cerca, que tengas toda la libertad también de expresarlo, y de esta forma hacer una interacción, porque al final también la gente participa. En un ejercicio de, se hablaba de libertad de expresión, recientemente lo que sucedió con Cristian Martinoli, que me parece que fue un tema interesante. ¿Si hay libertad de expresión? Se enojó el técnico y pues bueno, una palabra hasta altisonante fue la respuesta. ¿Si existe la libertad de expresión? Bueno, tan existe que de repente se desabusa de ella, ¿no? Porque a mí me parece que la libertad de expresión termina cuando afectas a un tercero, cuando insultas, desacreditas a un tercero. Ahí ya no es libertad de expresión, ahí ya es un libertinaje. Me parece que hay que ser responsable de las opiniones que tú puedas verter en un medio de comunicación, porque finalmente tienen eso, tienen consecuencias. Pero este, sí, yo creo que sí existe, de repente se mal emplea, pero este, pero finalmente cada quien la ejerció de un lado y del otro como quisieron. Uno diciendo nuestro, el otro contestando, llevándose cada quien su parte de publicidad que tenía en todo este asunto, pero este, sí existió, evidentemente sí existió. Y de ese lado, tocando ya la selección mexicana de fútbol, ¿te gustó lo que viste en el último partido de preparación? El primer tiempo no, el segundo creo que se ajustó y yo creo que Miguel sacó muchas conclusiones, oímos sus declaraciones después del partido, me parece que fueron bastante coherentes. Y ahorita está a marchas forzadas, ¿no? Trabajando o aprovechando el poco o mucho tiempo que tiene para tratar de formar un equipo. Creo que tiene gente con mucha experiencia, con orgullo, porque al segundo tiempo también mostraron eso. Y yo espero que el equipo mexicano finalmente encuentre ese equilibrio futbolístico, ¿no? Que se defienda bien, que tenga muchas valientes hacia el frente y que pueda avanzar y llegar a, pues al interés de todos, que es ganar la Copa Oro. Al final ganamos todos. Y si no la gana el gigante, que incluso fue superado en la última participación mundialista por Costa Rica, si no la gana, ¿qué pasa? Pues hay esos riesgos, yo creo que desde un principio Miguel lo sabía, creo que en la Copa América las aspiraciones las puso un poco altas, eso le indicaron que había que ubicarse. Él sabe perfectamente que Costa Rica ya lleva varias semanas trabajando, que lo mismo Honduras y vamos a verlo ahora que juegue contra México. Estados Unidos no se queda atrás, entonces no va a ser nada fácil, no se puede menospreciar, incluso desde la etapa de grupos. Y de esa manera, pues luchar. Yo creo que los jugadores están convencidos de eso y la única forma es que estén a ritmo futbolístico. Yo creo que tenemos un buen equipo, pero sí nos falta un poco más de trabajo en nuestras espaldas. Para concluir, Francisco Javier González, el tema de los medios de comunicación, nosotros que venimos del estado de Guerrero, comentabas que hace mucho tiempo no era fácil porque no había la apertura, porque no había ese interés de las empresas para generar contenidos de deportes como lo es ahora. Hoy tenemos la inmediatez con las redes sociales, tenemos radio, tenemos prensa, tenemos una oferta de grandes cadenas, incluso hasta internacionales que están en México. En el caso de Guerrero, pues sigue siendo complicado hacer programas porque no hay deporte espectáculo, solamente se tiene la tercera división con un avispón de Chilpancino que salió su nombre a la luz porque fueron agredidos por cuestiones que van más allá del fútbol. ¿Qué se necesitaría para poder desarrollar contenidos deportivos y para que la gente crea el propio gobierno del estado? Que en los estados así es, si no tienes el apoyo del gobierno, pues difícilmente puedes tener presencia con contenidos deportivos. Si no es política, pues no hay otra cosa. Sí, además entendido que hay momentos propicios para unas cosas y para otras, ¿verdad? Pero finalmente yo leía justamente ayer una revista española en donde se hablaba de los youtubers, ¿verdad? Los chavos que hacen contenidos, ocho minutos semanales, algunos, y que tienen tres millones de visitas. Es decir, y no tienes ya en algún sentido para contar una buena historia, que la buena historia no la puedes, no necesariamente hay que ser de un equipo profesional, pues ser de lo que tenga cerca, lo que le interesa a la gente, bien contado, bien hecho, a costos bajos, en un canal gratuito de internet. Yo creo que hoy todos tenemos un reto, ¿sí? La televisión está cambiando, los medios digitales están creciendo, los medios gratuitos, por lo tanto, también están ofreciendo oportunidades para que quien tenga buen contenido, tenga ingenio, tenga creatividad, no tiene que gastar mucho dinero, ni tampoco necesita trabajar en una televisora abierta para poder expresarse, manifestarse. Entonces yo te diría dentro de la realidad que estamos viviendo en muchos lugares de la República Mexicana es adaptarse y hacerlo lo mejor posible y exponerlo. No es una tarea fácil, hoy estamos todos buscando maneras de hacer las cosas que no sean las tradicionales, porque lo tradicional está quedando poco a poco atrás y por lo tanto yo te diría que no es una desventaja, que es un gran reto, que es un gran reto y que teniendo eso, calidad, creatividad, ingenio y muchas ganas, se puede hacer de cualquier manera. Pues ahí está la participación de los ponentes de Televisa Deportes, que así, Network, que así concluyen este seminario internacional Derecho y Fútbol. ¡Gracias!